Acabamos de firmar el contrato para la adquisición de los coches cero kilómetros de la línea Belgrano Sur. Son 81 coches. Esta es una operación que habíamos iniciado cuando viajamos a la República Popular China con las empresas de este país. Avanzamos y bueno, hoy se ha celebrado este contrato que es muy importante porque en 13 meses vamos a tener el material rodante totalmente nuevo incrementando la capacidad de transporte de esta línea en un 40%. Nosotros creemos que son formaciones que en términos generales están amortizadas. Imagínese usted que el promedio de las formaciones en la Argentina tiene más de 50 años. Por primera vez después de 52 años ha ingresado material rodante nuevo que como le señalaba recién está prestando servicios ya en la línea San Martín que son 160 coches que bueno, por supuesto, tienen condiciones de comodidad y de seguridad como una formación del siglo XXI. Siempre hay quienes piensan diferente y yo los respeto. En general he escuchado apreciaciones realmente muy poco serias tanto en el accidente o siniestro de Castelar como en el de 11. Aquellos que salieron rápidamente a opinar y a decir estupideces sin ningún sentido como por ejemplo que los frenos no andaban, no andaban a poco tiempo la justicia determinó que eso no fue así. Y no escuché a ninguno pedir disculpas. Yo estoy en un desafío enorme que es que el transporte público mejore, que la gente viaje mejor y voy a trabajar hasta el último día en ese sentido. Y no tengo, vuelvo a repetir, compromiso absolutamente con nadie. Ni con dirigentes sindicales corporativos que le han hecho mucho daño al sistema de transporte público como empresarios argentinos que han tenido muchos años la explotación de este servicio público y también le han hecho mucho daño. Yo tengo únicamente compromiso con los usuarios. Si le fallo a los usuarios no tengan la menor duda que estoy dispuesto a ir. Los cambios de gabinete los lleva adelante la Presidenta. Yo por supuesto que soy un soldado de este proyecto, me siento identificado con este proyecto, siento un enorme orgullo de ser parte de un proceso de transformación como lleva adelante la Argentina y siento que he cumplido en cada área que me ha tocado desarrollar mi responsabilidad. En lo que respecta al Ministerio del Interior, el nuevo documento, el pasaporte, el sistema biométrico, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ahora me ha dado el tema de transporte y estoy convencido que lo vamos a sacar tanto en pasajeros como en cargas. Lo que tiene que hacer el grupo Clarín es cumplir con la ley como debe cumplir el resto de los grupos mediáticos. A mí me da la impresión de que esta es una ley que no es para este gobierno, es para las futuras generaciones argentinas. No puede haber monopolio de la palabra.